Pero lo más bonito es la pasión, ¿no? El comienzo, ¿no? Las cosas pasionales al final acaban... acabándose pronto, ¿no? Son muy bonitas y muy fuertes. Sí. Pero a mí me gustaría sentir lo que siente una persona mayor con su pareja. ¿Qué sentirá? Ternura. Está esa persona ahí. Amor. Amor. ¿Pero qué tipo de amor? Porque para cada uno, amor, ¿qué amor? Porque amor es la palabra en general. Hay muchas definiciones de amor. A ver. Por ejemplo, amor, odio... Por ejemplo... Amor. Amor es la verdad entre dos personas que se gustan. Amor es la amistad con momentos eróticos. Amor es olvidarte de ti para entregarte al otro totalmente. Qué bonito. Entregando la cuchara total. Hay amores románticos, amores de... ¿no? Lo que hemos dicho, pasionales, amores... ¿A ti el que te gusta, cuál es? Yo es que es lo mejor que no me meto en ese lío porque es que si no, no salgo. Yo me conozco. Porque cuando entras en el lío tú pierdes los papeles. No. Quiero decir que cuando te enamoras te entregas. Por supuesto, por supuesto. ¿Y exige ser correspondida? Sí, soy exigente, ¿eh? ¿Te sientes querida? Sí. ¿Y cuál ha sido la banda sonora de tu vida desde que eras pequeña? ¿Qué canciones, qué música te han perseguido y has escuchado? Pues... canciones de todo tipo. Según en el estado que me haya encontrado. No, me ha gustado mucho también el dance. Me gusta mucho una buena letra de una buena canción. Hay canciones que me hacen soñar, que son en inglés. Y no sé lo que dices, pero me hacen soñar. Hay una que... no sé si tú te acuerdas. El estribillo decía... Aquí se dispara... No. Aquí se demorza el aire, bebé... Mente es peligrosa. Mente es peligrosa. Yo no sé que tenía aquella canción, que es que... No sé que... Que tenía aquella canción y lo mismo... No es una balada, no es... Pero tenía algo... Y los coros... Tenía unos acordes y una... Una forma de cantarlo. Julio... Julio es el cantante que lo... Claro. Que lo interpreta. Y... No sé. Esa canción me ha marcado mucho. Que el amor no tiene idiomas. El amor no... Es como la música. Eso es. Pero cuando tú cantas... Cuando te atraen esas canciones... Las grandes canciones de la historia, que son más que canciones... Monumentos de canciones... Eso tal vez sea porque son canciones hechas para cantarlas tú. Porque a veces te habrá dado la sensación de que... Tú sabes la sensación que tengo yo, realmente, que... Todavía no encuentro... No... A nivel... Personal y profesional... No encuentro esa canción. Realmente que... 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 Pero yo creo que eso será un proceso de búsqueda también, ¿no? A veces... A veces... Hay algunas canciones, perdón. Sí. Te cortamos eso. Sí. Hay algunas canciones que en algún trozo de esa canción te transmite algo. Otra canción te transmite... No sé. Si es que esa... Para mí esa es la música. Es como... Yo creo... Es que no sé. Las personas que... Es que yo tengo mucho bulanico en la cabeza. Y cuando te da por soñar, no piensas si entiendes de música, no piensas... Muchas veces me gustaría sentirme como cuando empecé a cantar. Delante del público, me refiero a hace ocho años. Porque ahí no tenía miedo a nada por mi ignorancia, pero no tenía miedo a nada. O sea, sí tenía miedo, mucho miedo, ¿vale? Pero... Por no saber, pero... Cuando cantabas en boda, bautizos y comuniones... Sí, porque... Claro. Cantabas porque lo que te... Porque hay comunicación. Porque lo que sientes. Sin embargo, ahora conforme te vas haciendo mayor, estás más... Debería de estar más receptiva, pero lo que estás siempre es como... Estás más alerta. Porque te has... Yo no sé si eso es bueno o malo. Te has convertido en una estrella. No, lo digo porque me he contagiado un poco de esa cosita que todos al final adquirimos a lo largo de la vida. Que yo creo que... No sé si es desconfianza o maldad o... La última entrevista que tuvimos, creo que te lo comenté también. Que me siento como más mala. ¿Sí? Más mala persona. Sí, sí. Sí, no sé. Más desconfiada, ¿no? Pensando, claro, pensando más negativo. Pero... Que es para el positivo, ¿no? Para sacar algo... Bueno, pero... A mí me parece muy difícil que tú seas mala, ¿eh? No, sí, sí. Uf. No me lo creo. Sí, sí, sí. Sí. No intencionadamente mala. Ay, yo intento... Puedes tener arrebatos. No me gusta, hace daño a nadie. No me gusta. Eso es. No me gusta. El año que tú fuiste esa... Operación Triunfo, ese fue un año glorioso para Operación Triunfo. Y salieron extraordinarios artistas. Eso es verdad, ¿no? Eso es difícil de repetir. Vamos a hablar claro. Yo no sé lo que es. Es lo que te he comentado antes. La magia de las cosas, si supiéramos por qué, ya no sería especial. Entonces... Operación Triunfo 1... Era de verdad. Y lo resto también es de verdad, ¿no? Siempre las cosas son de verdad, ¿no? Todo es de verdad, pero... Yo recuerdo, como he estado dentro, te puedo decir cómo lo hemos vivido. Y aunque la gente no lo crea, íbamos todos a una. Íbamos todos a una. No, para nada... Es como... Es extraño, ¿no? Porque si yo entrara también ahora, sería completamente distinto. O sea, yo misma, yo misma, si entro a la academia otra vez, con mis 15 compañeros más, ya no sería lo mismo. Son situaciones de la vida, que nos pone la vida. A todo el mundo, a mí, a todo el mundo. Claro. En definitiva, el más brillante de Operación Triunfo fue el primero. El del que aportó mejores artistas fue el primero. El más verdad fue el primero. Y el más... Es que me da vergüenza, porque... Una de las cosas... A mí no me gusta... Yo soy una persona que no... Que no digo las cosas buenas que tiene mi vida, que soy muy negativa contra. Y es algo que debo de cambiar, pero... Eso sí que lo tengo clarísimo. O sea, Operación Triunfo 1 es que suena a producto. Operación Triunfo. Pero es que aquello no lo bebió nadie más que 16 personas. Bueno, la habrá bebido la gente desde fuera. Para nosotros fue aquello... O sea, de repente... Gente desmayándose, tirando vallas, un autobús enorme que se mueve... Aquello psicológicamente era un palo para todo el mundo, por muy bueno que fuera. Eso era un... Ostras, una roca de mil kilos encima. ¿A ti te dejó colgada? A mí me ha dejado todavía pensando. Y meditando muchas cosas de vida. Porque el éxito desproporcionado te deja... Eso es malo también. Es malo. Yo creo que es malo. Sí. El éxito como lo queramos llamar. Pero yo creo que... Tanto bueno y... Que no puede... Que otra persona me dirá... No te vayas a quejar, Rosa, porque eso es bueno para ti. Claro que es bueno. Todo el mundo... O casi todo el mundo te dice cosas buenas y piensa bien de ti. Ostras, pero... Llega un punto que te preguntas que... Esperándonos que alguien te... Porque en realidad todo el mundo es sincero. Pero esperando que alguien... Te... Sea como antes. Es que claro, nunca estamos contentos. Es que nunca estamos contentos. Pero yo estoy muy feliz por lo que me ha dado la vida. Mucho. Pero a mí me gusta mucho eso que tú dices de... Que la obra está pidiendo material. Hombre. Pues bueno, qué memoria. La obra irá pidiendo material. Irá pidiendo material. Es de mi padre. Tú no te preocupes. La obra irá pidiendo material. Claro. Una última pregunta. ¿Cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de mí? ¿O qué? Y hay que dedicar tiempo libre también. ¿Cómo es? ¡Eh! A los andaluces se nos acusa.